Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Elvira Montiel y hoy os traigo una tabla de estiramiento sencilla para después de tocar. Así que, ¡corre a por una que comenzamos! Coloca tus manos encima del respaldo de una silla y flexionate hacia adelante hasta formar un ángulo de 90 grados entre tus piernas y el tronco. Si te tira mucho la espalda, flexiona rodillas. Mantén el estiramiento entre 25 y 30 segundos, intentando respirar de forma fluida y relajando la musculatura. Relaja el cuello y poco a poco vas saliendo de la postura. Ahora deja una mano en el respaldo de la silla y gira tu cuerpo en dirección contraria para buscar estiramiento en el pectoral. Gira lo que te permita tu cuerpo, no fuerces y sujeta el abdomen para no forzar la zona lumbar. No te olvides de girar también la cabeza para estirar el cuello. Debes notar estiramiento pero no dolor. Respira e intenta relajar tu musculatura. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Yo voy a cambiar la silla de sitio, pero tú no hace falta que la cambies. Es para que me veas de frente. No te olvides de girar también tu cabeza buscando el estiramiento en el pectoral y en el cuello, pero no fuerces. Relaja. Vas deshaciendo y ahora pones la otra mano en el respaldo de la silla. Recuerda, no hace falta que la cambies de lado. Yo lo hago para estar de frente a la cámara. Buscamos ahora una inclinación de tronco. No te caigas hacia adelante. Busca siempre dejar tu espalda como si estuviera pegada en una pared imaginaria detrás de ti. Y mantén los hombros alejados de orejas. Nota estiramiento en el costado del brazo que está estirado. Volvemos arriba y cambiamos al otro lado. Buscamos la inclinación de tronco. Al lado contrario. Relaja los hombros. Y no te caigas hacia adelante. Busca esa pared imaginaria detrás de ti. Cuidado con la cabeza, que no se caiga. Sujétala un poquito. Y respira de forma fluida, en tu costado. Vamos deshaciendo y estiramos ahora el cuello. Colócate al lado de la silla, dejando el respaldo entre tu tronco y el brazo. Alarga el tronco y lleva tu brazo izquierdo a la espalda. Inclina tu cabeza al lado izquierdo y el brazo derecho quiere llegar al asiento de la silla. Esa es su dirección. Date cuenta de que no tuerces tu cuerpo. Mantén el tronco erguido hacia el techo y busca solamente inclinación de cabeza, de cuello. Respira. Vamos saliendo y lo hacemos al otro lado. Misma operación. Colocamos la silla, el tronco, el brazo derecho atrás ahora y hacemos la inclinación de cabeza ahora al lado derecho. El brazo izquierdo quiere acercarse al asiento de la silla y la oreja derecha quiere acercarse al hombro del mismo lado. Respira y relaja la musculatura en esta postura. Volvemos lentamente y nos sentamos en la silla para hacer unas torsiones. Deja el respaldo a un lado. Acomoda los pies en el suelo para sentir el apoyo. Y gira tu tronco hacia el respaldo de la silla, sujetándolo con las dos manos. Relaja tus hombros y alarga tu columna. Muy importante, no te hundas en esta postura. Mantén esta torsión. Y si quieres profundizar, puedes girar el cuello un poquito más hacia atrás, como si quisieras mirar a la pared que tienes detrás, pero no fuerces. Deshaces lentamente y cambias el respaldo de la silla al otro lado. Puedes mover la silla o moverte tú. Como quieras. Acomoda los pies, alarga columna y al exhalar giras hacia el respaldo de la silla. Relaja los hombros y alarga columna. No te olvides. Si quieres profundizar, gira más tu cabeza mirando hacia la pared de atrás, lo que puedas. Respira y relaja. Lentamente deshacemos, volviendo al centro. Y ahora nos sentamos en el borde de la silla, dejando el respaldo detrás. Separa tus piernas y poco a poco te vas flexionando hacia adelante. Si no llegas al suelo, no te preocupes. Coloca unos cojines, unas mantas o algún soporte que te pueda ayudar a apoyar las manos en esta postura. Y suelta la cabeza. Mantienes unos segundos entre 25 y 30 como mínimo. Y sigue respirando, soltando la espalda, los hombros, el cuello. Pones una mano en el muslo derecho, luego en el izquierdo y subes poco a poco. Alarga el tronco, reparte el peso por igual entre los dos pies. Y con los ojos cerrados, gira tu cabeza a un lado y a otro, como diciendo que no. No te olvides de alargar la columna desde la parte más baja, desde el coxis, hasta el cuello, la zona cervical. Vas terminando estos giros y te quedas en esta postura unos segundos, intentando relajar todo tu cuerpo sin hundirte y respirando de forma calmada y pausada. Mueve lentamente las manos, el cuello a un lado y a otro. Y poco a poco vas abriendo los ojos, inhalo, brazos al techo, exhalo, suelto los brazos hacia el suelo, inhalo al techo, mirada alta, exhalo, relajo. Y la última, inhalo arriba y exhalando, voy terminando. Gracias por ver este vídeo. Si quieres saber más sobre los beneficios de hacer estiramientos después de tocar, visita mi blog pinchando en el enlace que te dejo en la cajita de información más abajo. Y si te ha gustado, no te olvides de regalarme un like y de suscribirte al canal para estar a la última con mis nuevos vídeos. ¡Hasta la próxima!